Sé que mi amor no te va Y no quiero forzar una situación Que después de algún tiempo nos obligue a dejarnos Por algo que no es Sé que no tengo por qué obligarte a sentir Algo diferente porque en ti solo existe Un cariño de amigo que no quiero perder Sé que es mejor que no insista Y alejar mis locuras para siempre de mí Sé que no tengo salida Que mi amor te lastima No eres para mí Sé, tanto lo sé Pero qué puedo hacer Si te llevo conmigo Sé que no debo soñar Ni siquiera esperar Tú no sentirás Un amor como el mío Que es torrente al vacío Con ganas de volar Sé que no tengo valor De alejarme de ti Pues con solo mirarte Se comporta mi alma Se ilumina mi vida Y no pido más Sé que es mejor que no insista Y alejar mis locuras Y alejar mis locuras Para siempre de mí Sé que no tengo salida Que mi amor te lastima No eres para mí Sé, tanto lo sé Pero qué puedo hacer Si te llevo contigo Si te llevo contigo Sé que no hay salida, que mi amor se lastima, no eres para mí, sé, tanto lo sé, pero qué puedo hacer, si te llevo conmigo. Te llevo conmigo.